...se iluminaron, y con ello llegó el milagro. Alessandra e Israel tocaban la pista para realizar lo que nadie hizo, llegar a la final de Bailando por un Sueño, sin conocer el dolor de la sentencia. El 2 de octubre, la hermosa mujer tomaba de la mano al veracruzano, con el cual compartiría la gloria de los aplausos. Era Israel, el hombre al que la altura de la ciudad se empeñaba en dominar. El hombre que le arrancaba el aire a la vida para continuar peleando. Desde que bailaron salsa, se supo que ellos venían por algo grande, que marcarían historia en la pista. Así, consiguieron cinco veces el primer lugar de la competencia. Domingos mágicos que jamás se olvidarán. Sin embargo, la tensión aumentaba en cada presentación. La pareja comenzaba a distanciarse. El 9 de octubre, Alessandra confesó con lágrimas en los ojos que se sentía sola, que Israel la estaba abandonando cuando más lo necesitaba. El veracruzano estaba perdiendo el amor por la competencia. Y me da mucha tristeza, mucha, mucha tristeza sentir que de repente estoy sola en esto. Israel aceptó su error y decidió resurgir de entre las cenizas. Sabía que la vida le había dado una tarea y debía cumplirla. Su abuela, la mujer que lo cuidó, lo amó y lo protegió como solo una madre sabe hacerlo, necesitaba su ayuda. Así, el infinito amor que la pareja puso en cada presentación fue premiado con una lluvia de dieces. Obtuvieron 12 calificaciones perfectas. Y mientras la pista se llenaba de gloria, su alma se colmaba de esperanza. El sueño era posible. Tal vez Dios permitiría que Doña Luisa pudiera ver con sus propios ojos lo que todo México confirmaba. La unión de dos corazones en el escenario estaba haciendo historia. La última palabra de esta novela se escribe hoy. ¡Qué barbaridad!